Pero bueno, choques los he tenido con Pietra, con Mauricio, Dionisio, José R. Paco, nuestra gente que está en Miami, los dos Ramos, Pereira, José Ramón, Faitelson, Moisés Llorenz, Manu Martín, Andrés Agulla, creo que con Beto Murrieta no he tenido choques. Y Ciro. Y mi querido John. Y John, exactamente. Empezando, Alvarito, ¿cómo viene? Porque el otro día te escuché que hay un momento, hay como un momento clave en tu carrera. De repente hay como un tropiezo y un nuevo empezar de Álvaro Morales. ¿Qué pasó ahí? Mira, la verdad es que hay muchas maneras de que se le suba a uno la televisión. Todo, la más común es como el ser engreído, el ser pesado. Esa es como la más común. Pero hay otras que también suceden. Y me pasó a mí. Yo sigo siendo el Alvarito Buena Onda. O sea, tú dices, no, Alvarito no se le ha subido, no es engreído. ¿Qué fue? Me sentí inmortal. Podía gastar, podía estar noches largas. El trabajo tiene ciertas cosas alcahuetas. Es decir, yo trabajaba hasta la noche. O sea, yo podía acabar a las 5 de la mañana y despertarme a las 2 de la tarde. No tenía ningún problema. Me reportaba hasta las 6, 7 de la noche. Y ahí sentí que caí como en una zona de confort. Se vinieron, tuve algunos tropiezos en mi vida personal. Y me quedo sin dinero, Toño. Me voy a la banca rota. Hago un plan. Justamente estaba tomando un máster en negocios, en administración, en el fútbol. Y hago un plan financiero para salir adelante. Y no solamente hago un plan financiero, hago un plan de vida. De aquí a 6 meses, de aquí a un año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años y de aquí a que me muera. Yo apunto mucho, costumbres del béisbol, todo lo tengo apuntado. Y digo, ya nos metimos en el fango. ¿Cómo vamos a salir del...? Hacemos un plan, papá, papá. Y ahí es donde cambian muchas cosas en mi vida. Hago un plan de vida. Un plan financiero, solvento mis deudas, salgo de los problemas. Y un día me habla mi jefe y me dice, te vamos a cambiar a un programa en la mañana, que necesitamos que lo apoyes. Pues adelante. Y voy. Y me la pasaba muy bien porque realmente trabajaba muy poco, fíjate. De lunes a miércoles, todos los días haciendo el programa en la mañana, de 9 a 11. Y del miércoles yo no volví a trabajar sino hasta el sábado en la noche. Así que tenía todo el miércoles, todo el jueves, el viernes y casi todo el sábado. Pero en ese programa, llamaba Toque Inicial, yo empiezo a escuchar ciertas cosas. Y digo, ¿sabes qué? No, eso no es cierto, vamos a discutirlas. Y me empiezo a meter en problemas. Y entonces mi jefe me dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a poner en picante. Me dice, ¿puedes hacer lo mismo en picante? Porque yo hacía picante los sábados. Pero realmente lo hacía mucho de pasar la palabra. Toño, ¿qué te pareció el partido? Esto, esto, esto. Ay, ¿qué te pareció el partido? Esto, y ahí, y ahí, y ahí. Era otra manera de hacer televisión. Y entonces empecé yo a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar. ¿Y por qué? Y dame razones. Soy un gran admirador. Sí, obviamente amo el deporte. Pero soy un gran admirador de mi industria, de nuestra industria. O sea, yo te puedo decir, yo te admiro más a ti que a muchos atletas. La verdad. Yo admiro a mi gente, a mi raza, a los cronistas, a los comentaristas, a mis referentes. Yo soy enamorado de mi industria. Sí del deporte, pero más que del deporte. O sea, cuando yo los escuchaba narrar, a mí me llamaban la atención ustedes, no tanto el juego. Y entonces, pero me doy cuenta que nuestra industria muchas veces no discutíamos, nada más soltábamos nuestra opinión. Y a veces con demasiados clichés, frases comunes, dogmas. O sea, nadie nos cuestionaba. Pero tú es que ahí está en el lugar perfecto, Alvarito. Porque el problema de que no haya discusión muchas veces es que no hay tiempo. Claro, no hay tiempo. No hay tiempo. Pero, por ejemplo, en Picante, ahí sí hay tiempo. Una de las ventajas competitivas de ESPN es que tenemos muchos programas. Exacto. Muchos talking shows, nos llamamos. Entonces, es hablar y hablar y hablar y hablar y podemos hablar. Sí entiendo que, por ejemplo, en televisión abierta el tiempo es mucho más restringido. Sí, sí. O sea, por ejemplo, yo veo el partido de la selección mexicana, ¿no? Y digo, está bueno para hacer un post-game, un post-partido. No, ya mandan directamente a la película, ¿no? Sí, sí. Pero yo digo, bueno, probablemente la película trae también muy buena lana. Pues sí. ¿Y tiene buen rey? Números. Números y dinero. Y dinero, claro. Exactamente. Eso es lo importante en esta industria. Sí, sí, sí. Números y dinero. Pero bueno, ustedes abrieron con tu DN y también ya tienen estos espacios, ¿no? En los que quizá, por cuestiones de tiempo, pues no podían platicar, discutir o abundar en el tema, ¿no? Exactamente. Pero bueno, entonces llegas a Picante. Te lleva tu jefe a Picante. Sí. Y me dice, ¿puedes hacer lo mismo de la mañana a la noche? Sí. Perfecto, órale, lo hago. Y te encontraste con, no quiero que me digas nombres, pero con algunos que... Nadie los había cuestionado, Toño. Exacto. Y nadie. ¿Chocaste con algunos? Con todos. No, pero hay algunos que lo absorben mejor. Claro, claro, claro. Mira, obviamente he tenido choques con todos, ¿no? Tuve choques con... Por ejemplo, sé que la gente que venía de Televisa, Mauricio, Pietra, que se han adaptado bien. Se han adaptado bien a nosotros. Yo creo que se han adaptado muy bien. Que al principio les costó el cambio porque no estaban acostumbrados a la discusión o los programas de análisis. Por ejemplo, la jugada va rapidísimo. Rapidísimo. O sea, ¿y en qué momento opinas? Toño, ¿qué te pareció el partido? Bien. ¿Tú, Raúl? Fregón. ¿A ti, Javier? Chingón. Ya. Perdón, se puede decir. Sí, sí. O sea... Tienes toda la razón. No había tiempo. Es que eso es... Pero no se acostumbraron. No desarrollaron el sentido de la discusión. Así es. Entonces, cuando llegan ellos, ahora son otros ellos. Ahora están adaptados a nosotros. Pero sí... Yo me acuerdo que cuando el debut de Jorge Pietra Santa, a mí me toca el día después del debut. Y yo, por una cortesía, le doy la primera palabra a Jorge. Y me sorprendió porque habló 10 segundos. O sea, Jorge, ¿qué opinas de esto? Yo estaba volteando acá y ya había acabado. Yo dije... ¡No! ¡La costumbre! ¡Síguele! ¡Síguele! O sea... Dura una hora. O sea, todavía falta. Aquí abunda. Y sobre eso discutimos. Se adaptaron bastante bien. Pero bueno, choques los he tenido con Pietra, con Mauricio, Dionisio, José Rra, Paco. Nuestra gente que está en Miami, los dos Ramos, Pereira, José Ramón, Faitelson, Moisés Llorens, Manu Martín, Andrés Agulla. Creo que con Beto Murrieta no he tenido choques. Y Ciro. Y Ciro. Y mi querido John. Y John. Exactamente. Oye, te afecta, te afecta que la gente... No, 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 no tus compañeros. Bueno, tus compañeros reaccionarán de una manera, de otra. Pero bueno, pues están haciendo un programa de televisión. Al final somos profesionales. Exacto. O sea, sí nos calentamos, pero al día siguiente la vida sigue. Exactamente. Pero la gente, sobre todo en redes sociales, que ahora es tan fácil estar... Que te llegue algo, o que me llegue a mí, o que me llegue a cualquiera. Te llega inmediatamente. Claro. ¿Te afecta que te lo... De lo que me digan. Que te digan, ay, Alvarito, este... Eres... Eres muy malo. No. Eres un tal por cual. O estás inventando, este... ¿Te afecta o no? No, la verdad es que no. Cuando surgen las redes sociales, y yo solo así, Sport Center, sí me impactaba. Porque al final es como un mensaje que... Bueno, un WhatsApp, un mensaje que te están mandando directamente. Es que es un mensaje. Entonces, al principio decía... Madre... Pero me di cuenta que para el camino que yo había elegido tomar, que iba a estar lleno de eso. Y yo sé que es la misma gente que cuando me critica o me odia, porque me ha pasado varias veces, cuando los veo personalmente me piden una foto. Me piden una foto, o un saludo, o algo. Entonces, yo sé que sí les provoco o simpatía, o empatía, o animadversión. Pero no es una verdad absoluta lo que sucede ahí. Es relativa. Sí la tienes que tomar en cuenta. Porque yo, con mi equipo de redes sociales, voy generando ciertas tendencias. Yo digo, a ver, vamos a jalar el caballo para acá, a ver cómo reacciona la gente. Y dijimos, ah, reaccionó como queríamos. O no reaccionó como... reaccionó de otra manera, ¿no? Y ahora jalemos para acá, a ver cómo reacciona la gente. Entonces, yo hago también manipulación masiva. Y me gusta mucho hacer manipulación masiva. Y ellos creo que tienen el derecho de insultarme o alabarme. No me da absolutamente ningún problema. Es que hay gente que no lo soporta. No lo soporta. No, no les pesa demasiado. Sí. No están acostumbrados. Yo creo que también es un poco el bagaje de vida mía. Las dificultades que quizá tuve en mi vida, al no venir de un sector privilegiado, ser hijo de inmigrantes. Y en ese sentido, yo creo que hay cosas más difíciles que pasas en la vida, Toño, que te estén mentando la madre. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero sí hay gente que no puede... Hay gente que ha cerrado su tweet. Exacto. O sus redes sociales. Claro. No soportan la menor crítica. Así es. Porque muchas veces ni siquiera es el insulto. Esa incluso hasta la crítica constructiva. Sí. Ni siquiera la soportan. Pero lo que yo le digo a la gente o a mis compañeros es que no te importe. Tú estás acá. Tú eres el que das misa todos los días. Sí. Y no te van a sacar acá. Ellos están por una crítica. No, no, no. Yo les digo, aprendan a manipular. Aprendan a conducir. ¿Cómo vamos a llevar este tema? ¿Qué reacciones queremos? Yo estaba en la UNAM. Me acuerdo mucho de una materia. Me gustaba mucho. Propaganda y opinión pública. Y habla precisamente de la manipulación masiva. Y pues se habla de la conducción del rebaño social. Pues sí, es un rebaño. La gente es un rebaño. O sea, te puede morder la oveja. O puede estar enojada la oveja. Pero son un rebaño. Entonces tienes que conducirlos, Toño. Tú los manejas a ellos. Ellos no te manejan a ti. Nosotros estamos en una situación privilegiada. Y lamentablemente muchas de esas personas no. Es su única manera de desahogarse. Adelante, que lo hagan.